¿Cuál es la sorpresa de nosotros que cuando nos otorgan el presupuesto no se nos autoriza recursos ni para compra ni renta, tanto de edificio como de bienes muebles? Cuando nosotros ya rentamos un edificio con todos los muebles, con toda la red, pues prácticamente nuestros recursos pues se vuelven nada más los necesarios para lo que es el pago de nómina y gasto corriente, entonces en ese sentido pues sí, estamos recibiendo lo que son administraciones por parte de finanzas para que es el pago de luz, agua, internet, seguridad y lo que es la nómina del personal y lo más importante es que pues no hemos comprado nada y no hemos contratado nada, entonces por eso en ese sentido pues hasta ahorita vamos al día, no tenemos adeudos, cuando menos para pagar los servicios básicos si nos ha alcanzado, claro, eso ha hecho que hemos reducido muchos gastos, la verdad, o sea, hemos tratado de ser lo más austeros posibles porque como lo hemos platicado con mis compañeros y yo, aquí lo importante es pagar la nómina del personal porque lo que a nosotros nos interesa es sacar los asuntos, contar con el número de personas necesarias para que los asuntos vayan saliendo, ya habrán nuevas épocas, ya estaremos en otras circunstancias.